Yo soy Bienvenidos, bienvenidas a esta grabación Sobre el eclipse lunar del 15 de mayo del 2022 Hicimos un video sobre el eclipse solar de hace 15 días Y ahora vamos a analizar el eclipse lunar que viene en próximos días Así que vamos a ver la carta Esta es la carta del eclipse lunar Que va a ser el 15 de mayo Si no mal recuerdo es el domingo Efectivamente va a ser el próximo domingo en la noche O sea que una parte del eclipse se va a ver el 15 y una parte el 16 Porque el centro del eclipse será más o menos a las 23 horas con 11 minutos Se va a ver en todo el hemisferio norte O sea que en México lo vamos a poder observar A menos que esté nublado Y luego vamos a poder disfrutar de la vista de este eclipse lunar Ahora vamos a ver un poquito su horóscopo Calculado para la ciudad de México Igual la hora que vi es para el centro de México El eclipse se va a dar a 25 grados de Tauro Escorpio Cuando hablamos de eclipses de luna Siempre estamos hablando de luna llena Luna llena significa Que el sol está de un lado La tierra está en medio Y la luna está del otro lado Y en este caso está en el eclipse Está a 25 grados O sea que las personas que más les moverá este eclipse Son personas que tengan algún planeta o punto personal de su horóscopo Entre 25 grados de Tauro 25 grados de Escorpio 25 grados de Leo Y 25 grados de Acuario En esta carta Tenemos que a 24 grados de Acuario Está Saturno O sea que Saturno está haciendo Una Cruz T Con el eclipse Eso en general nos está diciendo Que parte de la energía del eclipse Es una energía donde Saturno es importante Saturno implica la ley Implica también Si no cumplimos con la ley La restricción La dificultad Saturno representa la estructura económica también Entonces es un eclipse que nos está diciendo Que es importante cumplir con las reglas O tendremos muchos problemas Tenemos el ascendente Para el centro de México A 8 grados de Capricornio Con El planeta Coahuar Muy cerca de El ascendente A 7 grados Coahuar quiere Se dice Hay que seguir observándolo Que es un planeta Que quiere hacer las cosas Perfectas Bien hechas Y entonces Estando ahí en Capricornio Está tratando de Lograr cosas bien hechas Pero Saturno que es el regente de Capricornio Está en cuadratura con el eclipse Entonces Es una energía difícil También En la casa 1 De este horóscopo Está el planeta Plutón El planeta De las transformaciones Que está haciendo Un sextil A la luna Y un trino A el sol Y a Mercurio Y a Sedma Que anda por ahí En medio Eso nos está indicando Por un lado De que están las emociones álgidas Entre grupos sociales En México Y por otro lado Que eso hace que Haya una búsqueda De El poder De manifestarse En acciones Y principalmente Verbalmente Porque Mercurio Está ya En el signo De Géminis Y bueno Mercurio En trino A Plutón Es usar la palabra Para Dominar Y Vamos a Otro Otro aspecto Que Está En este caso Muy cerca Es Marte Y Neptuno Marte Y Neptuno Puede ser Acción Inspirada Pero también Puede querer Decir Agresividad Del Fanatismo De la gente De la gente Que está Confundida O que está Idealizando Mucho Algo Y entonces Se enoja Así que Y es Esa Conjunción Marte Neptuno Está haciendo Trino A la luna O sea Que una Parte De la luna Generalmente En las cartas Mundanas Representa El pueblo La gente Y entonces Habrá Gente Aunque está En trino Inspirada Pero tal vez Enojada También Hay un trino De Júpiter Que eso Puede estar Mejor O más Alivianador Esta misma Conjunción Marte Neptuno Está haciendo Un sextil Al sol Se hacen Por un lado Trino A la luna Y por otro lado Sextil Al sol O sea Al eclipse Lo conectan Entonces Tenemos Por un lado Saturno Que conecta Con el eclipse Que es esta Cuestión De la Rigidez De cumplir Con las normas O De que las normas Te limitan Y por otro lado Marte Neptuno Que Quiere Disolver Las reglas Y actuar Solo Por su Imaginación Ideación Su creencia Puede ser Un momento De inspiración También El sol Del eclipse Se encuentra En la Casa Cinco De este horóscopo O sea Que el eclipse Se da Entre la Casa Cinco Y la Casa Once O sea Que es un momento En que se puede Haber mucha Creatividad Y Festejos Pero También Es un tiempo De Hacer Grupos El Pueblo Se agrupa Hace Grupos Y Asociaciones Para Llevar Adelante Sus Intereses Vamos A comparar Esta Carta Con La Carta De México Como Hicimos Una Vez Pasada Esta Es la Carta De México Independiente Y Tenemos Que El Eclipse Se va A dar Está Cae En la Casa Uno Aunque Ya Cerca De La Casa Dos Y Por Lo Tanto En la Casa Siete La Luna Bueno Eso Puede Estar Queriendo Decir Que Tiene Un Efecto Importante Sobre México Sobre Cómo Se Ve México Cómo Actúa México Como Personalidad Frente Al Mundo Pero También Puede Querer Decir Que Su Su Cara Su Relación Con Nosotros Puede Ser Modificada Grandemente Que Otras Cosas Podemos Ver Aquí A 25 Scorpio No 25 De Saturno Y Y Directamente No Hay En la Carta De México Otra Cosa 25 Grados Pero Vamos A Ver En El Sistema De 90 grados Entonces Vamos A Ponerlo Primero Como Ven Aquí Está El Sol Y La Luna Que Es El Eclipse Y Saturno Junto Esa 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 Importancia De Saturno En Esta Carta Entonces El Eclipse Va A Ser Sobre La Carta De México Independiente Sky En El Punto Medio Plutón Medio Cielo De México Independiente O sea Que La Relación Con El Mundo Su Visión Su Importancia En El Mundo Puede Ser Modificada Ya Sea Para Incrementar Más Su Poder O Para Disminuir Su Importancia En El Mundo Dependiendo De Cómo Se Maneje Plutón Pero Nos Está Diciendo El Punto Medio Plutón Medio Cielo Está Diciendo Que Ese Es Un Punto De Relación Con El Poder En El Mundo Y El Eclipse Toca Ahí O Sea Que Puede Ser Que México Se Vea Un Poco Más Fuerte Para Algunos Lugares Pero Para Otros Lugares Se Vuelva Más Conflictivo También Está El Punto Medio Mercurio Sol Mercurio De La Carta De México O sea Que Va Haber Muchos Discursos Muchas Pláticas Este Eclipse Hará Que Mucha Gente Este Hablando Y Diciendo Y Analizando También Estará La Conjunción Urano Neptuno De La Carta De México En El Punto En Su Punto Medio Con El Medio Cielo O sea Que En Realidad Estamos Diciendo Que Este Eclipse Va A A Afectar Mucho La Imagen De México Medio Cielo Es En Una Carta Personal Es Nuestra Actividad Profesional Como Somos Vistos Es El Punto De Más Imagen Pública Y Como Somos Juzgados Y Que Poder Tenemos Pero En Este Caso Es Interesante Que Hay Tres Planetas Tres Puntos Medios Que Tienen Que Ver Con El Medio Cielo Pero Esos Tres Planetas No Son Sencillos Por Un Lado Urano Neptuno Que Es Una Conjunción Idealismo Revolucionario Con El Medio Cielo Lo Que Puede Hacer Vernos Como Que No Queremos Hacer Las Cosas Como Las Hacen Los Demás Que Donde Aparentemente Tenemos Unos Ideales Para Nuestra Imagen Ante El Mundo Pero Está Plutón También Y Plutón Puede Ser El Planeta De El Poder De Tomar Poder O De La Destrucción De Destruir Nuestra Imagen Ante El Mundo O sea Que Ya Veremos Cómo Cómo Fluye Este Eclipse Vamos A Ver Otras Cositas De Este Eclipse Vamos A Ver Cómo Están A Ver El Mercurio Del Eclipse El Mercurio Del Eclipse Que Es En Una Carta Mundana El Mercurio Son Todas Las Comunicaciones De Palabra Pero También Transportaciones Aéreas Etcé Y Y Entonces El Mercurio Del Eclipse En Relación A El Horóscopo De México Está En El Punto El Punto Medio Sol Marte Entonces En Estos Días Hubo El Peligro De Un Choque Entre Aviones Y Ese Puede Ser Algo Porque Sol Marte Puede Ser Un Momento Dado De Enojo De Agresión Verbal Pero También Puede Ser Accidentes Etcé O sea Que En General Este Mercurio Del Eclipse Está Dando Salida A La Expresión Militante O Enojo De La Población De México Tenemos También El Punto Medio Luna Neptuno Eso También Puede Como Está En Relación A Mercurio Por Un Lado Nos Puede Dar Mucha Fantasía O sea Que Lo Que Se Va A Decir Pueden Ser Ideales Pero Pueden Ser Fantasías Cosas Que No Están Basadas En La Realidad Sino Solo En La Emocionalidad También Está El Punto Medio Mercurio Medio Cielo Que Bueno Esperemos Que Funcione Porque Ya Vimos Que El Punto Medio Agarró Planetas Muy Pesados Pero Mercurio Conecta Mercurio Medio Cielo O sea Que Se Puede Negociar Y Después Están Los Puntos Medios De Venus Con Urano Y De Venus Con Plutón En Las Cartas Mundanas Venus Representa No Solo Las Cosas Bellas Sino Representa La Abundancia Económica Y Como Está El Punto Medio Venus Urano Quiere Decir Que Es Un Momento Dado De Cambios De Poca Estabilidad Y Como Está También El Punto Medio Con Plutón Puede Ser Que Haya Gente De Poder Que Acumule Esa Riqueza Pero También Puede Ser Que Parte De La Estructura De Abundancia Del País Se Destruye Vamos A Ver Venus 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 Eclipse Donde Andas Hasta Por Acá Ahí Tenemos Venus El Eclipse El Venus Del Eclipse Está En El Punto Medio Sol Saturno De México O sea Es Un Punto Difícil Eso Quiere Decir Que La Realidad Estará Limitando La Posibilidad De Expansión De La Abundancia En México Y También Estará El Punto Medio Marte Urano Y Marte Neptuno O sea La Conjunción Urano Neptuno De México En Su Punto Medio Con Marte Y Entonces Fíjense El Planeta Venus Usualmente Es Un Planeta Conciliador Etcétera Pero Está En Los Puntos Medios De Marte Marte Es Más Bien Luchador Guerrero Conflictivo Con Urano Pues Peor Tantito Puede Ver Cosas Inesperadas Violentas Y Con Neptuno Marte Neptuno Puede Ser Cosas De Gente De Del Narco Del Narcotráfico Etcétera Que Se Pone Violento Y Eso Este Afectando Parte De La Estructura Económica Del País Luego Vamos a ver Marte Del Eclipse El Marte Del Eclipse Conecta Con Con Punto Medio Luna Venus Luna Venus De La Carta De México El Punto Medio Luna Venus Es Un Punto Digamos De Armonía Entre El Pueblo Y La Abundancia Armonía En Este Caso A Quien Conectan Esa Marte Marte Del Eclipse O sea Que Esa Armonía Que Puede Haber En Un Momento Dado Entre El Pueblo Y La Abundancia Y La Expresión De Arte Etcétera En Este Momento Será Más Difícil Se Querrá Expresar Pero Hay Puede Haber Molestias Enojos Que Impidan Una Armonía Entre Estos Dos Principios Busquemos A El Ascendente De México El Ascendente De México No Perdón A ver El Ascendente Del Eclipse Vamos A Verlo El Ascendente Del Eclipse Está Conectando Con Puros Puntos De Mercurio En El Punto Medio Mercurio Plutón Mercurio Urano Mercurio Neptuno O sea Que La Expresión De Esta Carta Sobre México Es Que Hay Mucha Discusión Mucha Discusión Engañosa Ingeniosa Y Poderosa O Destructiva Y Si Lo Llevamos Al Medio Cielo Al Medio Cielo Del Eclipse Y Vamos A Ver Que Tenemos Medio Cielo Del Eclipse Conecta Con Venus Plutón Luna Neptuno Mercurio Medio Cielo Y Venus Urano Neptuno Con Venus Plutón Estamos Diciendo Que La Gente Que Tiene Poder Económico Estará Tendrá Oportunidades De Hacer Cosas Y Luna Neptuno Eso Eso También Quiere Decir Que El Grupo De Personas O Gente Que Están Siguiendo Un Ideal Estarán Muy Movidas O Más Confundidas Mercurio Medio Cielo Con Mercurio Medio Cielo De México Entonces En México Se Estará Discutiendo Más Acerca De Lo Que Se Hace En El Gobierno Y Venus Neptuno Urano Que Es Esta Estar Viendo Qué Hacer Con La Economía Cómo Cambiarla O En Base A Qué Principios Ideales Hay Que Moverlo Y Bueno Vamos A ver El Sol De México A ver El Sol De México Va A Conectar Con El Horóscopo Del Eclipse En El Punto Medio Neptuno Venus Neptuno Venus Estará Diciéndonos Que Parte De De La Economía Y Probablemente No Está Basada En Algo Muy Muy Claro Puede Querer Decir Neptuno A veces Representa También El Petróleo Puede Ser Que En Este Momento Los Precios Del Petróleo Están Más Altos Entonces Eso Esté Ayudando También Está Marte Medio Cielo Y Eso Quiere Decir Que El Horóscopo De México El Sol De De México Está Conectando El Punto Marte Medio Cielo O sea Que México Se Esté Viendo Como Más Perionero Saturno Urano Saturno Urano Es Una Lucha Entre Los Cambios Y Lo La Estructura Económica Entonces México Estará Buscando Cómo Hacer Que Tanto Tengo Que Romper Con Lo Tradicional Que Tanto Lo Tengo Que Conservar Para Que El País Funcione Y Luego Está El Punto Medio Eclipse Urano Entonces Ese Está Importante Porque Conecta Directamente Con El Eclipse El Punto Medio Eclipse Urano Nos Estará Diciendo Que Es Un Tiempo Donde Hay Una Energía De Rebeldía De Rebeldía Frente Al Poder Tal Vez Frente A La Presidencia Entonces Vamos A Ver Ahora La Luna De México La Luna De México Está Están En El Punto Medio De Los Puntos Medios Del Eclipse Sol Venus Eclipse Venus O sea Que Eso Se ve Bien O sea Puede Ser Que En General La Gente De México Este Cómoda Aunque Tal Vez También Puede Querer Decir Que Se Está Afectando La Estructura Económica De De La Gente O sea Porque Es El Eclipse Venus De La Carta Del Eclipse Sobre La Luna Luego Tenemos Mercurio Ascendente O sea Que Está Habiendo Mucha Discusión Y Mucho Eh Un Agitamiento Verbal Y De Reflexión Acerca De Hacia Donde Va El País Y Venus Saturno Venus Saturno Está Diciendo Que Probablemente Es Un Momento De Escasez O sea Que Este Eclipse Venus Como Está Al Mismo Tiempo Venus Saturno Es Probable Que No Signifique Estabilidad Sino Que Signifique Más Bien Dificultad Algún Tipo De Escasez Tiempo Vamos A Ver El Ascendente De México Está En El Punto Medio Eclipse Júpiter Eso Júpiter Generalmente Se Considera Como Algo Positivo Fácil Pero Pero A veces En Los Países También Quiere Decir Y Que Falta Esfuerzo Que Falta Estructura Entonces ¿Cómo Será? ¿Será Un Tiempo De Facilidad De Abundancia O Será Un Tiempo Donde Hay Exceso De Confianza Luego Está El Punto Medio Mercurio Marte Y Entonces Otra Vez Es Discusiones En México Relación A Lo Que Hace México Y Punto Medio Júpiter Saturno Que Nos Está Indicando Que La Dirección A la Que Va México Está En Una Dicotomía En Un Esfuerzo Donde Cómo Conservar La Estructura Económica O Cómo Expandirlos Vayamos A El Medio Cielo De México Solamente Está En Punto Medio Urano Neptuno De Este Momento Nos Está Indicando Que Hay Un Momento De Cambios Idealizados Que Pueden Construir Si Se Tiene Buena Planeación Ideación O Pueden Disolver Ahora Vamos A Checar El Eclipse Eclipse El Horóscopo El Eclipse Con El Horóscopo De La Presidencia Actual La Presidencia Actual Es La Que Está En El Centro Y En El Exterior Tenemos El Eclipse Entonces El Eclipse Que Está 25 Grados De Tauro Está Justo Empezando La Casa Cuatro Y La Casa Diez O Sea Que En Relación A Esta Presidencia El Eclipse Está Indicando Que Hay Un Cambio Entre Nuestra Tierra Nuestra Gente Y Nuestra Imagen Pública Y Lo Interesante Es Que Muchas Veces En Las Casas Mundanas La Casa Diez Representa Al Poder Público Y La Casa Cuatro Representa Al Poder De La Oposición Pero Ahorita Están Como Invertidos Pero En General Lo Que Está Diciendo El Eclipse Funciona Como Un Eje Único Y Está Relacionando El Poder Público Con El Poder De La Oposición Y Está Haciendo Énfasis En Esa En Esa Lucha Y Tenemos El Saturno Del Eclipse En La Casa Uno De La Presidencia Y Aunque Ya No Está Tan Cerca Del Ascendente Pues Simplemente En Esta Carta Está Haciendo Énfasis En Que Es Un Momento De Dificultad A Menos Que Se Haga El Esfuerzo De Concretizar Planear Que Todo Este Claro Y Firme Vamos A Está Muy Cerca La El Eclipse Con El Mercurio De La Presidencia El Mercurio De La Presidencia Está A 29 Grados De Escorpio Retrógrado Interesante Porque El Presidente Tiene Mercurio Retrógrado También Y Está A Unos Cuantos Grados De Distancia Lo Que Nos Puede Estar Indicando Que Puede Haber Cambios En La Manera De Comunicar O Intensificar La Manera De Comunicar Ya Veremos Aunque Lo Que Está Más Cercano A La Oposición De Ese Mercurio Es El Planeta Sedna Sedna Es El Planeta Que Está Más Alejado En El Sistema Solar O Sea Que Es Muy Lento Entonces Sedna Está 28 Grados 58 Minutos De Tauro Y El Mercurio De la Presidencia Está 29 Grados 45 Minutos O Sea Que En Realidad Ya Están A Menos De Un Minuto Sedna Manifiesta Los Dolores De La Gente Que Está Que Se Perdió Que Se Murió Que Se Arrugó Entonces Puede Ser Que Salgan Que Sigan Saliendo Más De Estas Matazones Que Que Ha Habido Y Sedna También Representa El Inconsciente Pero El Inconsciente Que Sale A La Luz Para Limpiar Vamos A Ver Ahora Este Horóscopo En El Sistema De 90 Grados Y Veamos Primero El Eclipse Muy Bien Entonces El Eclipse Va A Ser Va A Conectar Con El Punto Medio Luna Plutón De La Presidencia Eso Nos Está Diciendo Que Habrá En La Presidencia Emociones Muy Intensas Muy Fuertes Por Lo Que Este Sucediendo En El País Pueden Ser Grandes Berrinches Lucha Con Por Cómo Manifestar El Poder Luego Es Lo Único Que Tenemos Y También Está El Punto Medio Cúpiter Hacembrado Ascendente Donde Júpiter Ascendente Donde Eso Podría Ser Algo Positivo De Expansión De País O Algo Así Pero Justamente Cae Sobre Saturno Del Eclipse Entonces Saturno Del Eclipse En El Punto Medio Júpiter Ascendente De Del Holóscopo De La Presidencia Implica No Un Momento De Expansión Sino Al Contrario Una Detención De La Expansión Veamos Mercurio 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 De La Presidencia Igual Mercurio Del Eclipse Va A Estar Tocando El Punto Medio Sol Mercurio Y Venus Saturno Saturno Urano Y Neptuno Medio Cielo Osea Que El Mercurio Del Eclipse Nos Está Hablando De Las Estímulos Sobre Las Comunicaciones Y Toca El Punto Sol Mercurio Osea Que Va A Seguir Hablando Muchas Palabras El Punto Venus Saturno Pues Eso Implica De Hablar De Las Limitaciones Económicas El Punto Medio Saturno Urano De La Lucha Entre Conservar Y Cambiar Y El Punto Medio Neptuno Medio Cielo Sobre La Visión De País Que Queremos Luego Tenemos Mercurio Vamos A Ver A Venus 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 De Hecho Está Muy Cerca Urano Venus Urano En Esta Presidencia Y En Relación No Pero Estábamos Viendo Primero El Venus De Del Eclipse El Venus Del Eclipse Conecta Con El Punto Medio Luna Venus Y Luna Urano Venus Y Urano Están Juntos En El Horóscopo De La Presidencia Donde Nos Está Diciendo Que El Pueblo Está Sintiendo Las Los Cambios Que Habido En Economía Y Júpiter Medio Cielo O sea Que De Alguna Manera Las Hay Una Cierta Expansión En La Manera De Ver A A México En Relación A Su Economía Pensando En Estos Días México Ofreció Cierto Dinero A Países De Centro América Para Que Se Hagan Algunos Planes Por Allá Puede Ser Que Esto Tenga Que Ver Con Eso Y Vámonos Al Marte De De El Eclipse Marte Marte El Eclipse Que Implica Trabajo Acción Gobierno Sobre El Punto Medio Sol Saturno Eso Puede Querer Decir Que Muchas Cosas Están Detenidas Causando Fricción Y El Punto Medio Neptuno Luna De La Presidencia O sea Que Hay Luchas Acerca De La Visión De Lo Que Hay Que Hacer Y El Punto Medio Saturno Marte Y De La Presidencia O sea Que Saturno Marte Sería Un Punto Que Nos Indicaría El Trabajo Lo Que Hay Que Estar Haciendo Y Está En El Punto De Marte Lo Cual Nos Puede Querer Decir Que Es Un Momento De Acción O De Que Hay Luchas Y Discusiones Acerca De Que Es Lo Que Hay Que Hacer En Concreto Vamos A ver Tantito El Ascendente El Ascendente Del Eclipse No Tiene Ningún Ninguna Conexión El Medio Cielo Del Eclipse El Medio Cielo Del Eclipse Conecta Con Muchas Cosas Con El Punto Medio Mercurio Marte O sea Eso Es Discusiones Acerca De A Donde Vamos El Punto Medio Neptuno Medio Cielo Eso Puede Estar Indicando Que Se Estimula En La Presidencia Un Ideal Acerca De Qué Es Lo Que Quiere Hacer En El Mundo El Punto Medio Sol Mercurio O sea Más Discursos Palabras El Punto Medio Venus Saturno Estas Discusiones Acerca De Cómo Proyectar A México Para Que Esté Económicamente Estable Y El Punto Medio Saturno Urano Donde Hay Una Lucha Entre Decir Hasta Dónde Cambiamos Y Cómo Mantenemos La Estabilidad Veamos El Sol De La Presidencia Que Está Muy Pegadita A Marte O sea Que Es Una Presidencia Aguerrida Y En Relación Al Eclipse Vamos A Tener Primero El Eclipse Con Marte Y Eclipse Con Neptuno O sea Que Este Eclipse Está Estimulando La Estimulando El Principio De Acción De Lucha De O De Agresión O De Combate Y Por Otro Lago De Imposición De Una Visión Del Mundo Está Luchando Por Imponer Una Visión Del Mundo Y El Eclipse Estimula Esa Visión De De Esta Presidencia Pero Al Mismo Tiempo Toca El Punto Medio Plutón Medio Cielo Que Probablemente Quiere Decir Destrucción De Maneras De Ver A México En El Extranjero En El Mundo Saturno Neptuno Donde Hay Principios Económicos Que Se Establecen Con Bases No Firmes Y Marte Saturno Marte Saturno Si Implica Que Hay Mucho Trabajo Veamos La Luna De Esta Presidencia La Luna De Esta Presidencia Conecta Por Un Lado A Marte Neptuno Con El Ascendente Del Eclipse Eso Nos Indica Acciones Racionales Luchas Con La Gente Etc Y Mercurio Plutón Descalificaciones Usar La La Palabra Para Hacer Cosas De Para Mantener El Poder Usar La Palabra Como Un Poder Veamos Medioseño Veamos El ascendente de la presidencia está en el punto Júpiter Neptuno del Eclipse, o sea que en la Carta del Eclipse se está estimulando la acción de este gobierno hacia sus planes o ideales. Y luego tenemos el Medio Cielo, el Medio Cielo está muy cerca del Eclipse y de Saturno. Entonces está en el punto medio Soluna, o sea tiene el Eclipse encima del Medio Cielo de la Presidencia. O sea eso indica que la manera en como es visto México va a cambiar, va a cambiar fuertemente y probablemente como está Saturno, por eso tenemos aquí Soluna y Sol Saturno y Luna Saturno. Lo va a cambiar para, yo diría dificultad, para escasez o limitación. Está el punto medio Mercurio Urano, que nos estará indicando palabras de rebeldía hacia el mundo. Y Júpiter medio Cielo, como suponiendo que todas las cosas van a ser fáciles y salir bien. Bueno, vamos a ver la Tercera Carta, que es entre la Carta del Eclipse y la Carta del Presidente de México. En este caso, el Eclipse de 25 grados de Tauro, va a caer muy cerca del Mercurio del Presidente. El Presidente tiene su Sol a 20 grados de Escorpio, pero tiene su Mercurio a 23, 54, o sea casi a 24 grados de Escorpión. O sea que el Eclipse va a afectar principalmente acerca de lo que dice o cambiar su manera de lo que dice o de sus discursos. Veremos, porque ya de por sí habla bastante. Entonces, qué tipo de cambio será o simplemente quiere decir que hay mucha más energía hacia la importancia en su palabra. Va a ser cuadratura a su Plutón y a su Saturno. Tiene la oposición Plutón-Saturno. Entonces, este Eclipse de Luna está poderoso, porque por un lado enchoca su Mercurio y por otro lado a Plutón del Presidente. Y exactamente del otro lado, pero actualmente en tránsito, el Saturno del Eclipse va a estar haciendo oposición al Saturno del Presidente. O sea que el Saturno del Presidente está haciendo, digo, el Saturno del Eclipse está haciendo oposición a Plutón en el Presidente. Generalmente Plutón representa su núcleo de poder, pero Saturno está diciendo que es un tiempo donde su núcleo de poder mengua. O que su poder puede afianzarse sólo si se restringe, si se basa en cosas concretas. Y bueno, el Eclipse, aparte de eso, va a estar haciendo un Quincóncio a su Cúpiter. Eso es interesante porque en este Presidente, AMLO, siempre ha confiado mucho en su Júpiter. Júpiter representa su confianza en que es popular y por eso hace omniso a las leyes. Piensa que las leyes no son más importantes que su popularidad. Pero en este caso el Eclipse es un Quincóncio a su Júpiter, que es un momento dado como de duda. Los Quincóncios no son una energía que fluye fácilmente, sino es una energía que no da claridad, no da certidumbre de que me seguirán apoyando igual. Y justo Saturno, que está 25 de Acuario, va a ser trino a ese Júpiter. Y cualquier aspecto de Saturno, aunque sea trino, es un aspecto limitador. Diferente a la posición de Júpiter, que implica, tu aviéntate, tu confía y no importa. Saturno siempre va a decir, sigue la ley, checa los resultados. Entonces, bueno, vamos a ver esta carta en el dial de 90 grados. Y vamos a ver con el Eclipse. Ok. Por un lado algo que vemos aquí interesante, aparte de que tenemos aquí el Eclipse Soluna junto con Saturno. Y está justamente aquí Plutón y Jaumea, perdón. Ya lo estaba yo confundido con una marca china. Jaumea, que es una diosa hawaiana. Entonces, sí está diciendo que este Eclipse está afectando la manera en que el presidente ejerce el poder. Y es una manera que las circunstancias lo están limitando. Entonces, el Eclipse va a hacer, va a tocar el punto medio, Venus medio cielo del presidente. O sea que es un tiempo de cambiar su visión, de su relación amistosa con otros países. Dejen, déjenme ubicarme un poquito. Ok, Júpiter Neptuno. Que estimula su ideación acerca del apoyo que tiene su pueblo. Mercurio Plutón, que nos está indicando que probablemente toda su energía de paranoia, de sus enemigos y de sus adversarios, todo eso se hará más fuerte. Venus medio, sí, Venus ascendente del presidente, pues que recibirá expresiones de afecto de la gente. Pero al mismo tiempo está Saturno ascendente, ya que en su carta Saturno y Venus están muy cerca. Entonces, el Eclipse está tocando su conjunción Saturno-Venus con el ascendente. O sea que también tendrá que confrontar sus experiencias de escasez. Veamos el Mercurio del Eclipse sobre su horóscopo. Solamente Mercurio conecta con su Venus Marte. Venus Marte es un punto medio interesante para una relación personal, puede ser tensa, porque puede uno conectar el afecto con la pasión. Pero en otro sentido puede querer decir que puede haber una lucha entre afecto y como estimula a los demás, como los impulso, etc. Luego tenemos Mercurio-Venus del Eclipse. El Venus del Eclipse va a estar conectando a Marte Neptuno y Marte Urano de la carta del presidente. O sea que su relación con la abundancia o con la popularidad, pues está en un medio de muchas discusiones o luchas. Marte Neptuno puede ser el narco y Marte Urano, muchas rebeldías también a su alrededor. Y luego tenemos el martes del Eclipse haciendo hacia la carta del presidente, tenemos el Marte en su punto medio Mercurio-Urano. Eso quiere decir que su palabra estará muy cargada de enojo. Júpiter medio cielo. Eso implica que va a estar haciendo esfuerzos por querer expandir la imagen de México. Sol-Neptuno, Mercurio-Neptuno nos estará diciendo que va a ejercitar más energía para explicar sus ideales, su visión del mundo y Urano-Plutón. Esa sensación de lucha entre el cambio y el poder y probablemente su sensación de ser saboteado o lo que él llama sus enemigos. Veamos el ascendente del Eclipse. El ascendente del Eclipse conecta con su punto medio Sol-Plutón. O sea que este Eclipse lo va a reforzar en su necesidad de imponer su poder. El punto medio Cúpiter-Urano. El ascendente entonces impulsa su manera de hacer sus cambios o transformaciones. El punto medio Neptuno ascendente. Sus ideas o sus ideales o sus fantasías acerca de cómo tendría que ser México. El punto medio Sol-Plutón. Otra vez enfatizando la Palabra. Y el punto medio Neptuno medio Cielo. Enfatizando de nuevo sus ideales. El medio Cielo del Eclipse conecta con el punto medio Venus-Marte y Marte-Saturno. Está indicando que hacia el mundo el Eclipse nos pone una dirección y hay una especie de coqueteo y lucha con los países. Saturno-Marte que implica mucho trabajo hacia el exterior. Pero también puede haber una dificultad en cómo actuar. Cuál es el camino correcto. Si vemos su Sol Natal del Presidente. Entonces vamos a tener el Sol del Presidente en el punto medio Eclipse-Urano. O sea que muchas cosas van a cambiar a su alrededor. Es tiempo de cambios. Cambios a veces repentinos que no estaban preparados, que no estaban diseñados y que hay que confrontarlos. Entonces tenemos Venus-Neptuno. Eso puede querer decir que él recibirá afecto, cariño de gente. Marte-Marte en medio Cielo, que tendrá muchos... Que del exterior al contrario, recibirá tensiones, luchas, discusiones. Y Saturno-Urano. Estas presiones entre qué tanto conservar, qué tanto cambiar. Cómo cambiar manteniendo la estructura. Ahora, si vemos su luna, la luna del Presidente va a contactar con el punto medio Eclipse-Medio Cielo. O sea que la luna va a ser muy fuertemente conectada, su luna personal. Eso está indicando que sus emociones van a estar modificadas por lo que está sucediendo en las relaciones internacionales. Y miramos su Ascendente. Su Ascendente y medio Cielo están los únicos cercanos. Más o menos conectan los mismos puntos medios. El punto medio Eclipse-Venus. O sea que sus relaciones con los demás y sus relaciones afectivas o sus relaciones de abundancia pueden ser alteradas por este eclipse. El punto medio Saturno-Venus. Que nos está diciendo que este es un momento en que Venus que sería la abundancia. Saturno-Venus. Y Saturno es el punto medio donde está hablando de la escasez. Donde está hablando de que hay que tener control de las cosas. Que hay que cuidar la economía etcétera. Y esa será alguna de sus preocupaciones. Y con respecto al medio Cielo-Mercurio-Ascendente. Y que implica que es un momento de establecer diálogo y conexiones con el mundo y con otros países. Bueno entonces. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Y que les sea útil. Ya saben. Los Eclipses empiezan sus efectos por lo menos 15 días antes. Y si tocan algo personal. Su efecto puede durar. Meses. Años. Pero. El empiezo del efecto. Puede ser no solo 15 días antes sino. Puede verse o sentirse especialmente. Entre 15 días antes y 15 días después. Recuerden los Eclipses no son malos. Solamente es una energía concentrada que llega sobre nosotros. Para empujarnos a transformarnos. Pero si la parte que tocan no la hemos trabajado mucho. Nos va a costar más trabajo. Si la parte que tocan nos hemos esforzado y hemos salido adelante con ella. Probablemente el Eclipse nos dé triunfos satisfacciones. O sea que trabajen en ustedes y aprovechen el cosmos. Muy buenos días, tardes, mañanas y que sean muy felices. Vean el Eclipse. ¿Cómo se worsó el yIEL? Gracias por ver el video.